Ya estamos listos, después de tanto tiempo, regresa un torneo de tradición charra, con nuevos bridos, para la Asociación de Charros de Pachuca. Es un honor seguir siendo parte de esta gran tradición, en el estado de Hidalgo, cuna de la charrería, en honor a la patrona de todos los charros, próximamente, torneo tradición guadalupana, del 11 al 14 de diciembre, en el lienzo charro Hidalgo, cuna de la charrería, no te lo puedes perder. Y el domingo 14 de diciembre, nos trasladamos al lienzo Hidalgo, cuna de la charrería, enclavado en las instalaciones de la Feria de Pachuca de Soto, donde se llevó a cabo la gran final del torneo Tradición Guadalupana, que se celebró del 11 al 14 de diciembre, bien organizado por el presidente de los charros de Pachuca, que José Ocadis, y el secretario del Deporte de esa asociación, Rodrigo Reyes. Convocando a 20 grandes equipos de la zona centro del país, quienes buscaban los ansiados tres lugares a la gran final. Y en esta justa definitiva, engalanaron las amazonas hidalguenses, campeonas del estado de Hidalgo 2014. Asimismo, una escaramuza invitada, nada menos que la escaramuza San Antonio, las cuales son de nueva formación, pero que están buscando el incrementar su nivel deportivo para buscar, obviamente, un lugar en Querétaro 2015. Y los equipos finalistas fueron nada menos que Sagrado Corazón de la familia Uribe Samperio, quienes clasificaron en primer lugar con 385 puntos, mientras que Rancho Santa Catarina de Carlos Chávez logró el segundo boleto con 333 puntos, y los multicampeones del estado de Tlaxcala, ganaderos de Brito, se quedaron con el tercer boleto al acumular 306 puntos. Pero nos damos a las acciones deportivas, donde nada menos que Ricardo Cermeño Rocha, arranca desde el partidero, montado en esta excelente cabalgadura, para dejar 17 metros en 3 tiempos. Como podemos apreciar, una excelente huella de cuartos traseros, con la cual acumuló 13 adicionales, ya que fueron 11 de los metros y 2 de los tiempos. El primer lado que tenemos en pantalla fue catalogado de 3, el segundo de 2. El primer medio fue de 1 debido a un pequeño descuido, pero observen cómo se acomoda perfectamente la cabalgadura, ya que el segundo medio fue de 2. Para llegar a 41 puntos, y tan seria la cabalgadura como su jinete, y no tuvieron puntos de infracción. Por su parte, Israel Vargas, desafortunadamente no se acomodó bien las acciones, y no pudo adicionar en el rectángulo de cala. Sin embargo, en el alterno, obtiene el primer lado de 3, el segundo de 2, el primer medio de 1 y el segundo de 2, para llevarse 28 adicionales. Sin embargo, tuvo 3 de infracción y se conformó con 25 puntos para Santa Catarina. Así que el Sagrado Corazón presentaba hasta el momento la mejor cala, pero Octavio Rodríguez, de Ganaderos de Brito, no se quiso quedar atrás, y dejó 14 metros en un solo tiempo, para que a la base de 20, agregara 12 de la punta. Sin embargo, no se conformó con eso, y se metió al rectángulo alterno, para llevarse los 10 adicionales. Es decir, los dos lados de 3, y los dos medios de 2, para acumular 42 muy buenos puntos. Y solamente tuvo 1 de infracción, porque la cabalgadura rabió, y empató con 41 adicionales. Cabe hacer mención, que en este gran torneo, también se invitó a que dos de las integrantes de cada escaramuza, presentaran punta, destacando las amazonas hidalguenses, demostrando por qué son las campeonas del estado de Hidalgo, con excelentes cabalgaduras, dejando muy buena huella de cuartos traseros, estas dos excelentes integrantes de las campeonas estatales. Al igual, mientras que de las caramuzas San Antonio, también buscaron en todo momento, presentar las puntas, de la mejor manera. Sin embargo, están acomodándose, en sus cabalgaduras, para saber, cuáles dejan, buena huella de cuartos traseros. Así como, la que presenta Alondra Guadalupe. Y nos damos a los piales, donde Jesús Antonio Villaverde, del Sagrado Corazón de Hidalgo, cuaja en su segunda oportunidad, el primer pial de la gran final, deteniéndolo para llevarse 21 puntos, siendo igualado por el nuevo refuerzo de Santa Catarina. Nos referimos a Cruz Jiménez, quien obtiene también 21 adicionales, en esta, su segunda oportunidad. Y para que fuera pasada perfecta, Fernando Rodríguez, de Ganaderos de Brito, también cuaja en los cuartos traseros de la yegua, deteniendo a las poderosas Limonas, llevándose él 20 puntos. Con lo cual, llegaban muy parejos al coleadero. Donde el mejor equipo en colas, fue la terza integrada por Antonio Uribe Samperio, Luis Fernando Pérez, y Luis Villaverde Samperio. Aquí tenemos a Antonio Uribe, logrando redonda derecha de 12 en su segunda oportunidad, y 27 en sus tres derribes. Como podemos apreciar, excelente ganado de mucha presencia y fortaleza, así como condición física, llevó la organización de Pepe Ocadis y Rodrigo Reyes. Mientras que Luis Fernando Pérez obtuvo 24 puntos, y el mejor de la final, fue nada menos que Luis Villaverde Samperio, mejor conocido como Chico Luis Samperio, quien logró 30 puntos, a pesar de que el primer toro se le vence, pero observen este excelente catorzón en su tercera oportunidad. Aportar 81 y cerrar el ruedo con 143. Mientras que Carlos Chávez, el eje motor de Santa Catarina, logra redonda contraria de 8 en su primera oportunidad. Raúl Vega Cuevas cierra la participación, siendo el mejor del equipo con 24 puntos, con esta media derecha de 10 y 1 de distancia para 11 unidades. Y Manuel Jiménez Escalona no se quiere quedar atrás, y logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 en su tercera oportunidad. El equipo cerraba con 94 puntos, rezagándose en esta gran final. Mientras que por ganaderos de Brito, Hugo Carvajal, montado en el caballo de su suegro, logró ser el mejor del equipo al aportar 28 y destacando con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos. Mientras que Octavio Rodríguez, también igual al derribe, pero él aporta 24 de los 57 que obtuvieron, cerrando el ruedo con 118. Pero disfrutemos la actuación de las amazonas hidalguenses, campeonas del estado hidalgo, que en esta ocasión engalanaron perfectamente este torneo tradición guadalupana, que revive el nuevo presidente de los charros de Pachuca, quien está trabajando enormemente para llevar a su agrupación a nuevos horizontes y con mayores triunfos. La gente cruza ahí en el centro, ahí haciendo la coladera, cruzando a buena velocidad, a Osare, nuevamente al centro de la vida, mantienen los ejercicios, que solamente ellas tienen la facultad de ir valorizando, ahora cruzando a una espada al ritmo de la capital, ahí ejercicios que van a presentar, ahí cruzando una espada al ritmo de la capital, a la independencia de la velocidad, ahora cruzando, ahí en diagonal, la marca en escaramuza de México. La guerra es un concepto de agrupación y que es el estado que más escaramuza las tiene. ¡Ahí me ha rebatado! ¡Bien hecho!